Mala comunicación, que casi siempre lo hago, pero una canción muy linda que a mí me hace sentir muy bien. Porque entre los dedos de su padre como un pez se resumiró, hace un mes como volvió los veinteses, solo pienso en mí, él solo pienso en mí. Juntos en la mano, se le sube por el jardín, no puede haber sabio en este mundo tan feliz, que solo pienso en mí. Él nació de pie, lo fueron a parir entre algodón, su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le busco un lugar para olvidarlo y siendo el niño le internó, pronto cumplirá los treinta y tres. Y él solo pienso en mí, él solo pienso en mí, juntos en la mano, se le sube por el jardín, no puede haber sabio en este mundo tan feliz. Y él solo pienso en mí, juntos en la mano, se le sube por el jardín, no puede haber sabio en este mundo tan feliz. Y él solo pienso en mí, en el comedor se sientan separados a comer, Si se miran bien, si se miran bien, les corren y no olvidas por los pies. Ella le regala alguna flor, y él le dibujan un papel, algo parecido a un corazón, Y él solo pienso en mí, juntos en la mano, se le sube por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz. Y él solo pienso en mí, juntos en la mano, se le sube por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz. Y él solo se le sube por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz. Y él solo pienso en mí, juntos en la mano, se le sube por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz. Y él solo tiene suerte. Y él solo se le sube por el jardín. Gracias muchachos, muchas gracias. Fuerte, fuerte el aplauso para Carlitos. Desde Chile para el Mundo, gracias Carlitos, gracias. Gracias.